mucho se ha hablado de la vida de pedro de alvarado los recorridos que hizo por el nuevo continente en búsqueda de nuevos tesoros pero alguna vez nos hemos preguntado cómo murió pedro de alvarado al que le decían el adelantado en 1540 intentaba nuevamente poder llegar a las islas de las especias y forjó una alianza con el virrey de nueva españa finalmente ya no pudo viajar y pensaba volver a guatemala cuando de improvisto encontró la muerte en mayo de 1540 el conquistador pedro de alvarado en un golpe de autoridad mandó ahorcar al cacique caji y mox líder de la resistencia cacique para mostrar que no toleraría más sublevaciones en agosto salpó del puerto de acajutla hoy el salvador con nueve barcos aunque algunos cronistas señalan 12 en un nuevo intento por alcanzar las codiciadas islas de la especiería para cumplirle al rey la oferta de nuevas conquistas y cumplirse el mismo el deseo de mayores riquezas apenas habían pasado 11 meses desde su regreso a santeo de guatemala tras su fracaso en perú el virrey de nueva españa hoy méxico antonio de mendoza le había escrito alvarado poco antes de la partida para que se reunieran le ofrecía aportar fondos a su travesía a cambio de ganancias para él y la corona la flota abordeó la costa en acapulco la nave principal se averió y la dejaron allí siguieron hasta el puerto de santiago de buena aventura de colima hoy manzanillo donde desembarcaron y alvarado se dirigió a tiripetío michoacán y allí se reunió con el virrey el obispo francisco marroquín había viajado por tierra para ser testigo de honor del acuerdo que se firmó el 29 de noviembre de 1540 quedaron que se dividiría a la flota tres barcos irían al norte en busca de las míticas ciudades de la síbola donde se suponía que había grandes tesoros esas ganancias serían para mendoza con un porcentaje para alvarado los otros cinco barcos partirían con rumbo a la china como relata el cronista bernal díaz del castillo las ganancias sería mayoritariamente para alvarado y un tercio para el virrey el 28 de marzo de 1541 alvarado le escribió al rey carlos quinto para reportar el arreglo con el cual le daba definitivamente la espalda a hernán cortés quien había intentado asociarse con él con el mismo objetivo sin embargo alvarado le avisa también al monarca que no iría con expedición y que mejor se regresaba a guatemala las expediciones partieron pero las intensas lluvias le impidieron tomar camino por varios meses permaneció en zapotlán allí se enteró de las derrotas sufridas por fuerzas españolas durante una masiva rebelión de indígenas haxcanes y chichimecas el gobernador cristóbal de uñate no lograba contener los alzamientos y alvarado se dirigió a guadalajara donde increpó autoridades y soldados les dijo que él tenía la capacidad y experiencia necesarias para reprimirlos el 24 de junio de 1541 se dirigió al frente de un ejército para tomar el peñol de nochistlán en clave rodeado por murallas oñate le aconsejó que esperara que cesaran las lluvias el terreno era empinado lodoso y el combate se hizo difícil los indígenas lanzaban flechas y piedras desde lo alto varios jinetes emprendieron la retirada pese a que alvarado les ordenaba pelear a un soldado se le desbocó el caballo en la ladera y rodó costa abajo arrastró alvarado quien quedó con el torso fracturado días del castillo en sus crónicas relata cómo sucedió el accidente ocurrido a pedro de alvarado parece ser que a uno de los soldados se le derriscó el caballo y vino rodando por el peñol abajo con tan gran furia y saltos por donde don pedro de alvarado estaba que no se pudo ni tuvo tiempo de se apartar a cabo ninguno sino que el caballo le encontró de arte que le trató mal y le magueyó el cuerpo porque le tomó debajo lo trasladaron a un pueblo llamado la purificación y después a guadalajara a un sacerdote le dijo quien no crea buena madre crea mala madrastra yo tuve la culpa en no tomar consejo de quien conocía la gente y tierra y mi desventura fue traer a un soldado cobarde y vil como montoya con quien me he visto de muchos apuros por salvarle hasta que con su caballo y poco ánimo me ha muerto el conquistador pedro de alvarado el que decía que arrasaba la tierra el adelantado el que no tenía piedad el que no se conformaba con obtenido murió el 4 de julio de 1541 a la edad de 54 años pedro de alvarado fue sepultado en el pueblo de tiripetío y después trasladado a guadalajara en 1568 su hija logró llevar los restos a la capital de guatemala asentada en el valle de panchoy dejó deudas por la armada que construyó y multas por los juicios que perdió ninguno de sus seis hijos recibió herencia por ser ilegítimos alvarado salió con una flota de 9 a 12 barcos rumbo a las indias orientales pero primero debía negociar con el virrey de nueva españa en acajutla zarpa mediados de 1540 en acapulco la nave principal tiene problemas y la dejan allí en el puerto benaventura hoy manzanillo alvarado desembarca y se interna en nueva españa méxico en tiripetío michoacán se reúne con el virrey a negociar acuerdan dividir la flota tres naves irán hacia el norte y el resto buscaría las islas de la especería en el pacífico en zapotlán alvarado decide volver a guatemala pero las lluvias impiden el viaje en guadalajara alvarado llega el 12 de junio de 1541 para apoyar en el combate de rebeliones en este lugar falleció días después en el peñol de nochistlán el 24 de junio de 1541 un jinete en plena huida resbala en una ladera y arrastra alvarado que queda malherido definitivamente pedro de alvarado era un hombre insaciable de poder quería obtener todo el beneficio posible para él mismo y la corona y sus decisiones lo llevaron a su trágico final muchas gracias por ver el vídeo si es primera vez que ven mi canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo otro vídeo nos vemos a la próxima amén